¿Qué tal? Soy Ángela Santos y esto es el resumen diario del lunes 3 de octubre. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Provo van a tener dos templos de acuerdo al anuncio que el presidente Monsen dio en la conferencia general. La iglesia va a transformar en el tabernáculo de Provo en el nuevo templo para brindar mejor servicio a los misioneros, estudiantes universitarios y familias de la región. Profesores de BYU dicen que las clases de coreano han aumentado en popularidad y ese incremento obliga a algunos estudiantes a tomar clases a horas poco convenientes. Pero los profesores dicen que BYU está listo para acomodar el crecimiento del interés coreano. Y creo usted en los milagros, el equipo de BYU por seguro así lo hace después del juego del viernes contra Utah State. Los Cougars iban abajo en el marcador con menos de tres minutos para que terminara el partido, pero la última jugada de los Cougars le dieron la vuelta al marcador quedándose con la victoria. Esto ha sido el resumen diario de una producción de Eleven News. Acompáñenos entre semana al mediodía en KBYU, canal 11, o en nuestra página web 11news.byu.edu. Yo soy Ángela Santos. Hasta la próxima.